ay hombre carajo mamá que no le pegue mamá no se le había olvidado todavía mamá te quiero sentar mire ve que ni te es hambre espérate que te vas a aruñar porque es que le ponen calcetines así en la mano no porque las uñas son muy grandes oh para que no se arruyen si está lindo aquí ve la foto aquí ve que es como así la copa de lechiche por eso ella busca ay 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 que bien dura ya estuvo bien ya estuvo bien